Alejandra Guzmán tuvo a bien vender un departamento que también estaba a nombre de Frida Sofía. Me duele, me duele porque siempre estuve ahí, siempre. No le fallé ni una vez y no le fallé ni una vez en mi vida. Yo hice todo lo que estuvo en mi corazón para, pues, para hacer lo mejor que pude. Frida Sofía se siente robada, traicionada, en este caso, por su madre. He tratado de contar mi historia porque entiendo que la gente tenga una idea súper errónea mía. A veces el silencio sana más que mil palabras. Pero quiero que sea sincera, y no lo ha sido por ya años, y ella lo sabe. Escándalo. Se expone un presunto engaño cometido por Alejandra Guzmán hacia Frida Sofía. Se afirma que la joven se siente engañada y defraudada por su propia madre. La conexión entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía parece distanciarse cada vez más de una posible reconciliación. De acuerdo con los presentadores de Chisme No Like, Javier Seriani y Elisa Beristain, Frida Sofía se siente despojada y defraudada por su madre. Quien habría vendido un departamento que ambas compartían como copropietarias. La información sugiere que Alejandra Guzmán habría realizado la venta de un departamento, propiedad compartida con su hija. Elisa Beristain expresó. Poseemos datos que indican que Alejandra Guzmán enajenó un bien inmueble, específicamente un departamento que también figuraba a nombre de Frida Sofía, con una participación igualitaria del 50% para ambas. ¿Es posible restaurar la confianza en una relación familiar tras hechos como estos? Según los datos proporcionados por Chisme No Like, Frida experimenta una sensación de traición, dado que el registro legal del departamento figuraba a nombre de ambas. Se afirma que su madre habría llevado a cabo la venta sin contar con su consentimiento. Javier Seriani y Elisa Beristain revelan que Frida Sofía y Alejandra Guzmán compartían no solo el mencionado departamento, sino también múltiples propiedades conjuntas. Según los presentadores, varias en total. En primer lugar, Frida y Alejandra compartían corporaciones abiertas, siendo Frida Corporation una de ellas. El abogado que orquestó estas transacciones, Ricardo Wolf, es conocido por haber llevado a cabo una demanda junto a Paulina Rubio, siendo considerado uno de los abogados más destacados en Florida. ¿Cómo influirá esta información en la disputa entre madre e hija? ¿Qué otras sorpresas legales podrían surgir? En la actualidad, la corporación está en estado inactivo y ha tenido diversas ubicaciones, aunque actualmente se encuentra en Miami, Florida, señaló Seriani. Esta entidad se estableció hace años y actualmente no está operativa. Además, ha tenido varias direcciones a lo largo del tiempo. Anteriormente, estuvo en el Doral, específicamente en la calle 6392. En la actualidad, se ubica en el 3971 de Miami, Florida. Se podría afirmar que Alejandra Guzmán y Frida poseían corporaciones a nombre de ambas, pero en una de ellas solo figuraba Frida. Elizabeth Stein añadió que Alejandra Guzmán y Frida Sofía también serían propietarias de oficinas y bodegas a su nombre. Descubrieron informes desde 2019 hasta 2020, a los cuales pudieron acceder. En 2021, Frida confiaba en que todo esto estaba documentado, a pesar de la inactividad de la corporación. Además, Elisa señala que las fechas presentadas comprueban que ambas compartían de manera conjunta estas propiedades, el departamento, la bodega y las oficinas. ¿Qué implicaciones tendrán estos hallazgos en su relación? ¿Podrían surgir más detalles sobre la gestión de estas propiedades compartidas? Elisa plantea la pregunta sobre cómo Alejandra pudo tomar la decisión de venderlo sin el acuerdo de Frida Sofía. Al principio, hay una estrategia del contador de Alejandra Guzmán de adquirir propiedades a nombre de corporaciones. De esta manera, si se busca alguna propiedad a nombre de la cantante, no se encontraría nada, ya que todo está registrado bajo el paraguas de las corporaciones. ¿Cómo afecta esta práctica al entendimiento entre madre e hija? ¿Se debería requerir consentimiento en estas decisiones compartidas? Elisa Beristain expone el método utilizado, recordando el incidente que llevó a la artista tras las rejas el 11 de febrero de 2021 por el cargo de Battery, relacionado con un incidente. Se detalla el pago de una fianza de 1.500 dólares para su liberación, indicando que la ley de Florida fue burlada, al igual que en el caso del departamento. Ahora, Frida está sumamente enojada y busca un abogado, ya que podría presentar una querella. Además, Elisa advierte sobre la existencia de bodegas y oficinas, instando a Frida a tener precaución. Vale la pena mencionar que, Alejandra Guzmán se vio muy afectada con un desfalco de 3 millones de dólares al involucrarse con Larry Ramos, el novio de Ninel Conde. Al parecer los negocios turísticos de Alejandra están experimentando dificultades. ¿Será que Alejandra Guzmán enfrenta problemas financieros? ¿Cuál es la razón detrás de la venta de sus propiedades en Miami? También ha cerrado todas sus corporaciones. Esta repentina reorganización financiera de Alejandra resulta intrigante. ¿Qué estará sucediéndole en términos económicos? Además, Chisme no like, expuso un documento similar a una notaría, donde aparece la firma de Gabriela Alejandra Guzmán y un testigo que asegura que es la firma de Alejandra Guzmán, y certifica con un notario público que efectivamente pertenece a ella. Esto indica que Alejandra Guzmán utilizó a dos testigos para llevar a cabo la venta del departamento. Según Javier Seriani, esta evidencia sólida demuestra que Alejandra Guzmán, buscó el respaldo de dos testigos para autenticar su firma y llevar a cabo transacciones a espaldas de su hija, obteniendo beneficios. La cantante vendió el departamento a un tercero, lo cual es un acto grave y constituye otra transgresión más cometida en su historial. Es importante destacar, que hay muchas personas que comentan sobre Alejandra Guzmán poniendo propiedades a nombre de su hija, y ahora intentando recuperar esos bienes. Es crucial tener en cuenta que al poner algo a nombre de otra persona, estás compartiendo la propiedad, y se asume que lo que Frida Sofía cobró por su participación en Playboy también fue invertido en ese departamento. En un contexto diferente y mencionado previamente, se recuerda que cuando un reportero del programa, Chisme no Like, estaba a punto de presentar una denuncia por un incidente contra la cantante, descubrió que ya tenía un historial en Estados Unidos, debido a un incidente con su espareja ocurrido años atrás. Los conductores Javier Seriani y Elizabeth Stein, revelaron esta información de manera exclusiva en un episodio especial de, Chisme no Like. Según la narrativa, la espareja de Guzmán, el ciudadano estadounidense Lanzedín, fue la presunta víctima. Durante el programa, exhibieron un documento con información que aparentemente es oficial, detallando el incidente que llevó a la artista a ser detenida. ¿Cómo afectará esto a la reputación de Alejandra Guzmán? ¿Se tomarán medidas legales adicionales a raíz de esta revelación? Seriani resaltó también cómo transcurrió el incidente que habría llevado a Alejandra Guzmán a enfrentar problemas legales en Miami. En sus afirmaciones, indicó que la artista habría empleado un instrumento cortante después de que Dean le solicitara que dejara de beber, allí la cantante intentó pincharlo al menos en nueve ocasiones. En relación al caso, se informó que Guzmán estuvo detenida durante cinco días tras las rejas de Miami. La razón por la cual no se tuvo conocimiento de esto, fue que al parecer, la madre de Frida Sofía habría contratado al abogado de Justin Bieber para representarla y mantener la situación en secreto. ¿Cómo influirá esta estrategia legal en la percepción pública del caso? ¿Se revelarán más detalles sobre la decisión de mantener la situación oculta? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.